¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Bueno, videito bueno, videito elegante. Hoy vamos a reaccionar a la de Zapag. Es un video corto, ya que no encontré mucha información de la de Zapag en YouTube, muchachos. Les soy sincero, verifiqué, busqué, busqué y busqué. Y solo encontré este video que está como bastante bien datado, aunque es corto, ¿no? Así que arranquemos de una vez comandos. Bueno, comandos, arrancamos de una vez con la reacción. Solo merece vivir quien por un noble ideal está dispuesto a morir. Bonita la frase, ¿no? Muy bonita la frase de la de Zapag. Tenemos el escudo, el puñal, alas y el paracadías, ¿no? Vamos a ver, muchachos, el videito. Es un video, no es un video, es un video como imágenes del curso. Dicen que, dicen que de 47, solo 15 lo consiguieron. Pregunta, muchachos, una pregunta, una pregunta seria, bueno. Estos muchachos son del ejército del aire, ¿no? O sea, son soldados del ejército del aire que se convierten en fuerzas especiales. Este curso, ellos lo hacen aparte, o sea, el ejército de aire tiene su propio curso, aparte del de tierra, porque por decirlo, en Colombia el curso de fuerzas especiales es uno solo y solo lo da el ejército colombiano. Y todas las fuerzas van a hacer ese curso. Sea policía, sea armada, sea fuerza aérea, van a esa escuela. ¿Sí? Incluso en la escuela de paracadismo es parecido también. Me gustaría saber, muchachos, lo leo ahí en la cajita de comentarios. 15 nomás, parceros. 15 de 47. Más de la mitad. No aguanto el curso, ¿no? Y a veces no es porque le quede grande el curso, muchachos. Lo que pasa es que a veces estos cursos son tan fuertes que ocasionan lesiones y por una lesión que usted no esté al 100%, va a ser un lastre, una carga para sus compañeros y una vez es dar un paso al costado, ¿no? Este tipo de cursos son bastante, bastante fuertes físicos, ¿no? Están haciendo aquí salto libre, es una especialidad muy elegante, parcer. Con todo el equipamiento que llevan. Pregunta, muchachos. Vuelvo y pregunto. Estos saben que yo pregunto mucho. Esta unidad sí es operativa, en el sentido de que sí ha estado realmente en operaciones reales. Yo creería que sí, ¿no? Es una pregunta tonta la que hago. Y la hago, ¿por qué? Porque es que casi siempre, bueno, hablo de lo que tenemos nosotros acá, aquí también hay una unidad de la Fuerza Aérea que se llama la COEA, creo que es, la COEA de la Fuerza Aérea, que pues no es una unidad operativa al 100%, o sea, ellos sí existen como unidad y hacen el entrenamiento y toda la vaina, pero pues ellos no están comprometidos en ninguna operación militar, como decirlo, como un equipo del ejército, ¿sí? Lógicamente ellos tienen ciertas funciones, pero pues no son así como operativos al 100%. Al 100%, no, de un 100% creería que un 20% son operativos. Y se lo digo porque yo estuve en la Fuerza Aérea Colombiana y conocí alguna vez este equipo. Y los que conocí, pues esos manes, sinceramente, no hacían un culo. Porque pues no había nada que hacer, realmente, no había nada que hacer. Entonces, por eso pregunto si es una unidad operativa. Bacanos esos droncitos, ¿no? Chimba de armamento y equipo que tienen. Muy bacano. E incluso, muchachos, nuestro grupo, ya que vi este pedacito del video, nuestro grupo está más influyente, está más, como les dijera, su misión primordial realmente es antiterrorismo urbano, pero está más enfocado en el tema aéreo, que es el rescate de aviones. O sea, todo lo que tenga que ver con el aire. Ellos están capacitados para esa parte. No es tanto como, vuelvo y repito, como en la parte rural, como en el combate con las guerrillas, no. Ellos están mucho más enfocados. En el tema de rescate de civiles, de aeronaves, de helicópteros, bueno, en fin, toda esa vaina. Qué buen armamento. Bueno, aquí ya me responden la pregunta que hice al inicio. Esto es Afganistán, ¿qué o no? Ya con eso ya sabemos que sí son operativas que ya se han estado en operaciones reales. Infiltración a grandes alturas, ¿no? Chimba, güey, muy bacano. Muy, 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 muy bacano. Estos son equipos de reconocimiento netos, 100%. Estos son récones 100%, muchachos. Gente que votan desde la punta mierda, como decimos en Colombia, ¿sí o no? Infiltración a grandes alturas. Por eso es que utilizan la máscara, porque el aire es un poco más pesado. Se lanzan a un objetivo, hacen el reconocimiento, hacen la inteligencia. Si pueden abatir el objetivo, lo abaten y sale otra vez. 100% de equipos de reconocimiento. No, no. ¡Viva! No, no. No, no. No, no. Mira. Ahorita que vi ese barret ahí hay un curso que ellos tienen estirador de alta, tirador de plataforma, que son unos tiradores o unos francotiradores podríamos decirlo para que me entiendan, que desde un helicóptero dispara un objetivo y eso lo hacen específicamente, lo hacen ellos, ese curso la gran mayoría de gente de Fuerza Aérea se los llega a ver, de ejércitos sí, también los tienen lógicamente pero ellos sí tienen ese curso, hay más gente con ese curso y es como una especialidad muy de la Fuerza Aérea realmente, muy bacano, el Black Hawk, España no tiene Black Hawk sino muchachos, yo en ningún vídeo he visto que, creo que no, creo que España no tiene Black Hawk, no tiene ese tipo de aeronaves, esto es Medio Oriente donde se hace o no, muy, muy bacano, el vidito, fue bastante entretenido señores, bueno parceros se acabó el vídeo, era un vídeo corto también, yo les dije que era un vidito corto, estuvo bastante entretenido porque hubieron muchas foticos, muchos recuerdos, últimamente he escuchado hablar mucho de la ZAPAC, creo que es una unidad bastante reconocida a nivel de fuerzas especiales dentro del ejército español, con las fotos que vimos que de la gente que estaba por allá en Afganistán, pues ya con eso me respondieron que si realmente es una unidad operativa al 100%, no sé, no sé si me esté equivocando pero creo que es una unidad muy enfocada al tema de reconocimiento, más que el combate directo o la acción directa, creo que es una unidad más enfocada al tema de reconocimiento, esto hace que sean unidades mucho más pequeñas y mucho más complejas en su labor, porque la labor del reconocimiento militar, como son unidades tan pequeñas, existe un riesgo bastante grande, espero que les haya gustado el vídeo, comandos, ya saben si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el videito en el like y nos estamos viendo yendo a uno próximo, comandos, chao.